Ya, ya se lo he dicho antes, que al final jugamos la ruquita al parchillamiento. Pero tú te vas a reír. Qué bueno. Bueno, Isabel, cuéntanos la anécdota de... del tequila, ¿cómo fue eso? No me acuerdo, no tengo... Genno, ¿cómo era? Genno, invítame... una copa. Y el Genno no la invitaba a nada. Y el cabrón nunca me ha invitado y para una vez que me invita casi me mata. Mira, apareció... Apareció el tío ese, dándome dinero por cada vez que... Que le cambiaba de canción y digo, esta es la mía. Y cogí y compré dos o tres botellas de... Una de tequila, otra de bosque y otra de... algo de caramelo era. Algo muy dulce. O Danín... Ole, enhorabuena. Mira, le compré las tres botellas esas. Estaba yo trabajando de DJ en la sala Trevo. Y ella siempre estaba invítame a... ¿Qué hago? Si no ganaba tanto tampoco. Mira, le digo... Venga, Isabel, esta es la mía. Me había dado el tío ya más de 30 euros. Y me leía a ponerle chupito. Primero de tequila. Cuando se bebió la mitad de la botella de tequila. Pero bueno, es que yo también estaba bebiendo. Que yo también caí. No, la botella. Estaba bebiendo más gente. J, por Dios. Sí, sí, eso sí. Había allí en la barra más gente que invitaste. Yo no me cargué de botella tequila. Vamos allá. Ya estábamos bebiendo varios, pero... ¿Tú cómo acabaste? Admítelo. Que yo como que había hecho una mierda. Con lo flaca que eres, te caías por los dos lados de una cama de matrimonio. No, me tiraba, me tiraba, me tiraba. Hostia. Y el imba, ¿eh? Metiéndote la cabeza en la dulce y todo. Anda, ¿eh? La borracera que te cogiste gracias a tu yerno. Eh, me había acordado de ti mientras iba. Yo me acuerdo que me salió novia. Hostia, fue imponente esa noche. Eso era imponente, tío. Esa noche fue, vamos, alucinante. Me daré a esta novia. Eso fue un show, tío. Acuerdo yo que me fui al cuarto baño. Me fui al cuarto baño. Y ahora... ¡Oh, otra vez! Mira, y después cuando te tuvieron que subir, y mae te metió en la cama, ayer relatando, me cogió Miguel, que está ahora con lo de compás flamenco, lo saben, ¿no? Sí, ya lo sé. Ah, mira. Me cogió, y la Blasberry le mandó un mensaje a tu hija. Baja por mí, por favor. ¿Que no puedo comer? Que... Estoy muy borracho, pero hasta las siete de la mañana no puedo subir. ¿Sabes? Era hasta las seis. Hasta las siete ponían el mensaje. Pregúntale a tu hija. Ya, ya. Mira. Pulsa. Mientras está la caza gateando. Hasta el dormitorio. Bajó tu hija, lo gracioso es que bajó tu hija, y mientras que tu hija me estaba echando la bronca, por detrás de tu hija estaba, Miguel, riéndose, tío, a carcaja. Cuando terminó de pinchar, subo con tu hija, las escaleras, mira que subí bien, las escaleras rectas, eh. Que no parece ni que iba a borrarse, eh. Pero de la puerta pa' dentro gateando. No, no, no. Cuando me senté en el sofá. Un cubo, por favor. Tú puedes sentarte. Madre mía. Qué malito me puse. Y tú gritabas. ¿Quieres tequila, cabrón? Tequila. Tequila. Me acuerdo yo. Cabrón. Está cabreado. Hombre, pa' no estarlo. No sabe. Y ahora después yo me quedo dormido con el cubo. Así. En el sofá. Sí, me acuerdo. Me lo quita tu hija. Venga, va pa' la cama. Me voy gateando. Me como el quicio de la puerta con la cabeza. Y... No. Con el hombro. Y... El pico del armario con la cabeza. No voy a que dos porrazos me pegué. Llego al filo de la cama. Y ahora intento meterme en la cama escalando como si fuera el Monteveres. Estaba fatal. Esa no se fue imponente. Pero... Escúchame. La gracia fue... Antes de subir a la casa. Cuando me dio la subida esa que me dio de... Colocón. Me voy al cuarto baño. Digo, bueno. Voy a echarlo. Y ahora de buena primera aparece la lina, la rumana. Oh. La veo detrás mía. Ay, sabe cómo está, cómo está. Estaba en realidad contigo. Aprovechando que estaba ciega perdida. Y yo con la cabeza nervada. Y me dice... Es que... Quería decírtelo hace tiempo. Pero es que estoy locamente enamorado de ti. Me quedo mirándola y empiezo... A vomitar otra vez. Hostia, tío. Y yo decía... Me cago la madre que parió. Que más sale una novia nervada vomitando. Y yo decía... ¿Qué hago? Le meto la cabeza a esta en la papelera. Y me va a tomar por culo. Hostia, tío. Y a vomitar. Es que me enamoré de ti. Y sabés que te quiero. Y yo vomitando. Y ahora... Llegó la Laura, la del lobito. Y sabés cómo está. Digo, yo muy malita, llévame de aquí. Es verdad. No lo contó a mí. Hostia. Y digo, vamos. Que me sale una novia. Digo, vamos. Es que le iba a meter la cabeza a la papelera. Pero yo no tenía fuerza. Pero que vaya entera, tío. Yo estaba... Arrodilla en el fuego. Vomitando. Ella también. Ay, estoy enamorado de ti. Hace mucho tiempo. Esa no se salió gorda, gorda, gorda. Pero gorda, tío. Esa no se nos ha olvidado. 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 Hace mucho tiempo. Yo me reía, vamos. Luego me acuerdo y me río. Y ya la Alina. Cuando me ha visto. No me ha dicho más nada. No, nada de nada. Me ha saludado. De bien a bien. Y yo diciendo. Ya p***, tú que te crees que yo no me acuerdo. De la proposición de matrimonio. Ay, tío, tío. Oh, yo me he reía. Vomit. Ah, no puede decir que no te invita a una buena borracera, eh. Vete a la mierda que nunca me querías invitar Y pa' una vez que me invita me quieres matar cabrón Te invité, vamos, a permitarte Pocas veces te van a invitar de esa manera No, no, es que no quiero más Es que palabra Voy a cualquier lado Y tú ten en cuenta que como Alguna bebida lleve tequila que ni la pruebo Te lo juro, pregúntale a la niña Le tienes un asco que no vea ya la bebida Es la primera vez que la pruebo, qué asco Bien, Isabelita, bien Bien, 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 bien ¿Tú qué quieres? ¿Que gane tu cuñada?